Bueno, maestro, o Alberto Medo, aquí en Barranquilla viendo boxeo, ¿no? Como siempre, en lo que nos encanta, el beigol y el boxeo es nuestra pasión. Hemos abandonado esta noche el beigol en Cartagena porque el beigol es durante tres meses continuo y el boxeo es muy esporádico, entonces preferí hoy el boxeo, por eso estoy aquí en la Arenosa disfrutando conjuntamente contigo el tema del boxeo. Oiga, vemos que en Cartagena el boxeo se llena, ¿no? Sí, ahí hay un hombre que trabaja muchísimo sobre el tema, el director de deportes departamental, Lumen Turbay, que tiene un gran apoyo de la gobernación, al señor, al gobernador del departamento de Oliva. Y esa fusión nos ha permitido hacer una cartelera que en algunos casos no resulta muy buena, en otros casos sí, pero de todas maneras son boxeadores internacionales y eso le llama la atención a la funcionadora. Y por eso afortunadamente cada vez que se han hecho carteleras, ya van seis carteleras, que se llama Duelo de Naciones, el coliseo de Fernando Calaballo se ha llenado afortunadamente. ¿Cree que el boxeo de antes en comparación con ahora ha decaído? Bastante, bastante. El problema es que ahora no tenemos boxeadores sólidos. Los boxeadores son como muy efímeros, de pronto aparecen como el caso del Momo Romero, hacen la primera defensa, pierden el título. El caso de Darley Pérez, un muchacho en el cual teníamos muchas pretensiones, muchas esperanzas, en el exterior todo da lo que se esperaba. Saludos cariñosos a todo el público de Barranquilla.